Las muertes en la franquicia de Dragon Ball solían tener mucha importancia Sin embargo, gracias a la existencia de las esferas del dragón, esto ha perdido impacto últimamente Sobre todo en Dragon Ball Super De todas formas, es inevitable no sentir tristeza con ciertas muertes en el pasado Así que, te presento 6. Muertes más tristes en Dragon Ball y Dragon Ball Z 6. Muerte del maestro Rochi contra Picoro Daimaku Cuando este demonio aparece después de tantos años El maestro decide confrontarlo nuevamente Ya que hace mucho, él fue una de las personas que lo selló con su técnica, el Mafuba Durante la batalla, más exactamente cuando el rey demonio parecía ganar El maestro Rochi lo toma por sorpresa y Picoro intenta huir de él Ya que él quiere encerrarlo nuevamente con esta técnica Este poder consumía en su tiempo mucha energía vital Por lo que al utilizar esta técnica podría morir por el agotamiento de esta energía Lastimosamente, el gran maestro Rochi fracasa al intentar sellarlo de nuevo Ya que el rey demonio consigue huir a duras penas del ataque Como consecuencia de esto, debido a lo anteriormente mencionado El maestro Rochi cae muerto al suelo Muriendo en combate y salvando a Goku Que en ese entonces, no era rival para este villano 5. Muerte de Goku A manos de Raditz Goku y Picoro a principios de Dragon Ball Z Tuvieron que enfrentar al hermano de Goku Para poder rescatar al pequeño Gohan Que había sido secuestrado por él en los primeros episodios de este arco El dúo recién conformado no podía derrotarlo Así que para hacerlo, Goku tuvo que sujetar a Raditz con toda su fuerza Para que así Picoro pudiese realizar su técnica con éxito El Makankusapo Técnica que al principio tenía pensado usarla en una revancha contra Goku Por lo ocurrido anteriormente en el torneo de las artes marciales Dicho plan de sacrificio tuvo éxito Ya que Picoro logró realizar la técnica Pero como consecuencia de esto Goku fue atravesado junto con Raditz por esta habilidad Muriendo en combate Lo que dio lugar a su primera muerte en toda la franquicia Que sin embargo, tuvo sus beneficios más adelante Ya que Goku terminó haciéndose más fuerte en el otro mundo Entrenando junto a Kaiosama Para poder en ese entonces enfrentarse al resto de los Saiyajins Que irían a la tierra para vengarse por lo que le hicieron a Raditz Muerte de Krilin a manos de Tambori Después del torneo de las artes marciales Krilin se topa con este monstruo Al cual decidió enfrentar Ya que justamente el villano había robado una esfera del dragón Que de hecho fue justamente enviado con esa misión Puesto que su amo había regresado Tras estar encerrado por muchos años Por culpa del Mafuba Con el propósito de volverse a ser joven Ya que en ese momento su cuerpo estaba deteriorado Y viejo por estar tanto tiempo en esa dimensión En un breve combate Tambori mata a Krilin dándole una patada en la cabeza Al ser un punto vital muy importante Este cae al suelo ya sin vida Dando así su primera de varias muertes Que veríamos más adelante en la franquicia Luego de este suceso inesperado para el espectador Goku había notado que Krilin no aparecía por ningún lado Por lo que lo busque cuando lo encuentra Lo yace sin vida en el piso Habiendo llegado tarde Y desatando la ira de nuestro protagonista El sacrificio de Vegeta contra Majin Buu Vegeta tras llegar al campo de batalla contra este ser Llega como el gran refuerzo Ya que ninguno de los guerreros era rival Al principio tenía algo de ventaja contra Majin Buu Pero todo cambiaría con el pasar de la batalla Resulta que al igual que todos los guerreros No era rival para Buu Ya que era muy poderoso Pero lastimosamente el príncipe de los Aiyin Tampoco fue la excepción Por lo que tuvo que usar su último recurso Resulta que tuvo la idea de hacer explotar su cuerpo Haciéndolo polvo Por lo que Vegeta decidió sacrificarse Como consecuencia de esto Terminó muriendo por la explosión Convirtiéndose en piedra Cayendo varios metros hacia el suelo Haciéndose pedazos por la caída Dejando sin rastro su cuerpo Final épico y digno del príncipe de los Saiyins Muerte de Krillin a manos de Freezer Tras usar la Genkidama Todos pensaban que Freezer había muerto Ni la gran explosión que causó en el planeta Namek Fue suficiente Todos estaban calmados y felices Porque pensaban que finalmente había sido derrotado Este reaparece de forma épica Inesperadamente frente a todos los presentes En un abrir y cerrar de ojos Freezer Contraataca Este dejó a Picoro inconsciente Tras el impacto de un ataque con su dedo Que dicho ataque era dirigido hacia el pequeño Gohan Pero el Namekiano se interpuso recibiendo el ataque Tras dejar a Picoro inconsciente Freezer con su poder Envía a Krillin por los aires Que estaba desesperado intentando huir de la técnica Mientras estaba arriba en el aire Ante la mirada de horror de Goku y Gohan Lo hace explotar en mil pedazos Consecuencia de esto Al igual que la primera vez Goku estalla en una ira descomunal Furia que termina con la transformación icónica del Super Saiyajin Siendo así Un antes y un después en la franquicia Por lo que esta muerte Se puede considerar la clave en ese momento de la saga Ya que cambió completamente el nivel de poder A favor de Kakaroto Muerte de Vegeta contra Freezer En el arco de Namek nuevamente se lleva al top Pero ahora con Vegeta Freezer tenía la ventaja sobre los demás De forma inapelable De hecho este ya había derrotado al príncipe Saiyajin En su forma final de manera muy fácil Poco antes de morir Goku llega E interviene en el campo de batalla Dando así una esperanza a todos los presentes en ese momento Ya que el era el único capaz de enfrentarlo en ese instante Poco después de su llegada Vegeta provoca Freezer Diciéndole que posiblemente Goku sea el Super Saiyajin legendario Como consecuencia El emperador del mal termina usando su poder Atravesándolo en un punto vital Para ser precisos en el corazón Mientras estaba al borde de la muerte Vegeta le cuenta toda la verdad a Goku Diciéndole que los Saiyajin No fueron destruidos por un meteorito Sino que fue destruido por el mismísimo Freezer Haciendo a Niko su hogar Destrozándolo por completo hace muchos años atrás Entre lágrimas y dejando su orgullo de lado Vegeta en sus últimas palabras Le suplica a Goku que derrote a Freezer Para vengar a los Saiyajins Ya que el villano le ha hecho mucho daño a la raza Tras sus emotivas y reveladoras palabras Vegeta no aguanta más Por lo que termina muriendo en el campo de batalla Goku reconoce sus palabras y orgullo Por lo que antes de pelear Entierra su cuerpo como señal de respeto Gracias a esto ganó una gran determinación para enfrentar al tirano Antes de finalizar cabe señalar que este top fue creado En base al impacto que tuvieron estas escenas en mi infancia También puedes compartir con todos nosotros el orden de tu top en los comentarios No te vayas sin antes dejar un like en este video Compártelo en tus redes sociales Suscríbete y activa la campanita Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro de este canal Y así obtener grandes beneficios Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En falta más Si eras de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like Adiós Adiós